qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy bless y esto es robocraft vamos a seguir con las batallas para poder subir las armas que tengo el plasma y el láser a intentar subir un pelín más de experiencia y de nivel vale y vamos a ver qué mapas tenemos hoy pendientes a ver condiciones vale atmósfera normal gravedad normal tiempo despejado y es bueno vamos vamos a luchar aquí y vamos a ver qué tal se nos da bueno ya estamos en el campo de batalla ha tardado más de la cuenta y a ver este de capturar nos venga y top acá porque están conquistando allí me ha hecho una mano a mi compañero voy a echar una mano a mi compañero mierda que me equivoco de arma no 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 espabilar o no 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 uff mierda me está intentando tira con protorrastradores me está intentando tirar con protorrastradores hay hay uno de ellos que tiene aeroflag hay aeroflag bueno ese no me está intentando matar antes de entrar aquí venga abajo abajo vale esta zona la tenemos que empezar ya a darle bien mierda no le da ni uno coño pero ni uno vale 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 me está andando me está andando el de el del antiaéreo me está andando el hizo puta uff pero que estaba adentro estaba adentro coño el cabrón este es el que me está dando bueno ya sé dónde estás cabrón ya sé dónde estás perro y te dar pero bien cerdo que eres un cerdo ahí campeando te vas a caca cabrón te vas a caca te vas a caca hombre no si ya sé dónde está ya sé dónde está cerdo ya sé dónde está cerdo ya sé dónde está cerdo está aquí abajo vale hijo de puta dónde está el cabrón hay hijo de puta está aquí hostia no lo había visto no lo había visto que fallo que fallo más grande coño bueno por lo menos ya sé que está ahí encalomado el cerdo no lo había visto mierda nos van a reventar ya han conquistado los tres círculos ellos vale ahí ahí le da bien vale me está disparando el puto está allí el cerdo vale perdemos vamos a perder venga 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 si ya te he visto si ya te he visto mamón ya te he visto cerdo venga venga ahí mamona venga ahí cerdo que eres un cerdo venga que sí vale voy a ir voy a bajar mierda no puedo bajar no puedo bajar me han me han jodido todas las putas mierda ahora joe me han dejado el vamos tiritando bueno aquí está bien para sacar puntos eh aquí está bastante bien para sacar puntos vamos tiritando venga vas a conquistar a otro cerdo que eres un cerdo mierda he calculado mal que me ha reventado que me ha reventado es que está es que es que no sé con qué coño está es que me ha reventado me ha reventado coño coño ayudarme un poquito tío ayudarme un poquito joder ah mierda bueno da igual perder aquí porque yo lo que voy a sacar es puntos y aquí estoy haciendo bastante puntuación con el láser pero de nada sirve hacer mucha puntuación bueno hacer estar solo con el láser joder puto ya me ha dado ya me ha dado ya me ha dado he hecho a por él pero vamos que tampoco me importa aquí morir vamos de hecho ya me había dejado el otro el primero me había dejado es una puta mierda vamos o sea es volver a la a la base recargarme este mira este está aquí cogiendo punto igual vale ir de ahí arriba ya lo voy a trincar yo vamos a intentar coger este punto aparecerá por aquí el otro seguramente mierda joder me cago en su puta madre el muro joder habéis visto lo que ha pasado no estaba conquistando la zona y han venido todos a por mí eso es lo que teníamos que haber hecho nosotros de un principio joder bueno tenemos el cristal eh tenemos el cristal venga 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 vale vale recargamos 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 mierda me ha quitado el puto láser joe me ha quitado el puto láser coño ah ah que batalla más larga coño joh joh bueno por lo menos voy a sacar punto así osme el láser que parece muy bien que partiera me voy a quedar por aquí ahí venga apuntación venga apuntación rica venga venga apuntación rica venga vale eliminada a la menuda basura vamos aunque me aunque yo me hubiera puesto en serio para para ganar que de hecho al principio he estado serio para ganar no creo que hubiera conseguido nada porque mirad de la puntuación estoy el último ellos trece mil y pico joder macho una pasada una pasada lo han hecho muy bien ellos lo han hecho muy bien de hecho ninguno de nuestro equipo ha estado en la parrilla ninguno están los cinco de ellos vamos a ver ahora nada bueno al menos me daréis mucha mucha experiencia de las armas digo yo un mojón mandado bueno pero un puto mojón vamos un puto mojón bueno vamos a jugar otra vez a mira aquí condiciones atmósfera delgada gravedad fuerte fuertes nevadas esta es la mía esta es la mía pero creo que esa es a eliminación esa eliminación me ha parecido leer hay que tener mucho cuidado ahora bueno por fin ha tardado una barbaridad pero una locura lo que ha tardado esto ahora vale del bando contrario no tenemos vale del bando contrario no tenemos vale del bando contrario no tenemos aeroflag vale voy a ir a por este vale este ya está tocado eh este ya está tocado eh vale eliminado eliminado y me han dado eh me han dado 84% ojo de puta pero quien coño me ha dado esta ostias ostia que falla se ha bugado el sonido vale se ha bugado el sonido vale gracias 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 tío gracias por recargarme bien ae pero recargarme del todo cabrón muchas gracias tío alguien está disparando por aquí eh uuuuh ufff que casi me linchan eh Vale, bien, bien A tomar por culo Venga, eliminado Otro menos Vamos empatados, ¿eh? Vamos empatados ahora mismo A ver Alguien que me cure Alguien que me cure Alguien que me cure Que me cure alguien Que me cure alguien Gracias, gracias Gracias, tío, gracias Aquí, otro, aquí, otro Toma ya, toma ya Toma ya, coño ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo, no los veo Aquí el módulo fantasma Me vendría de escándalo Vale, 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 vale Vamos a acercarnos Un poquito, venga Hostia, hijo puta Hostia, hostia, hostia Hostias, hostias, hostias Cúrame, cúrame, cúrame Vale, bien, bien Me va a curar lo suficiente Con Baja, baja, baja Baja, baja Vale, está con mortero Está con mortero Hostia, que me revienta Con el puto mortero Que me revienta Con el puto mortero Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Vale, bien, ya estoy al cien por cien Venga, venga, venga No, 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 no Hostia puta, hostia puta Uf, uf, uf Me estoy arriesgando mucho Y vamos a empate, eh Ellos también tienen healer ¿Qué coño le pasa a mi puta nave? Vale, vale Aquí hay uno, aquí, uno, aquí, uno Aquí, uno, aquí, uno Aquí, uno, aquí, uno Aquí, uno, aquí, uno Vale, una pásala, venga Hijo de puta Vale, voy a tirar por aquí Voy a tirar por aquí Me tiré por aquí porque Porque me va a reventar Mira Me revienta, me revienta, me revienta Me revienta Porque viene persiguiendo Viene persiguiendome Viene persiguiendome Joder Cura, 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 cura Mierda Me van a matar Aquí me van a matar No te... Joder Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Venga, venga, gracias, gracias Venga, venga, venga Un poquito, un poquito Ahí va, bien Venga Repostaje Mierda Mierda Es que... Es que estábamos los dos iguales Los dos exactamente iguales Uno... Es que íbamos muy parejos Los dos teníamos healer Los dos curábamos Bueno Que en mi caso me curaban Pero... Joder Muy bien Muy bien, muy bien Me ha gustado Me ha gustado Venga, venga Mierda Rango 4 aumentado Pues vale, si tú lo dices Vamos a jugar otra vez Rapidito, rapidito, rapidito Y... Este modo de juego me encanta Estos mapas Con niebla Con... Con... Con ahí De incógnito Muy guapo, muy guapo Me encanta Bien Ya estamos en el campo de batalla Y... Del equipo contrario Hay muchos, muchos, muchos Con... Con... La... Con el arma este que cura Con el healer este, ¿vale? Pero... La ventaja es que... Tienen muy poca CPU Todos ellos No superan los mil, ¿eh? Ahí va No superan los mil, ¿eh? Hostia Si que están cayendo rápido Estas gentes, ¿no? Otro menos Hostia Están allí todos Mira, mira Mira La que... Uh, la que voy a hacer aquí Uy, la que voy a hacer aquí Mira, 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 mira Mira, mira, mira Vale, vale Aquí está el healer Aquí está el healer Aquí está el healer con... Deja de moverte, cabrón Deja de moverte, puto Vale, bien Vale, solo queda uno Y a saber dónde está ¿Dónde está, coño? Hostia Hostia En nuestra base está el cabrón En nuestra base, ¿no? Ah, mira, mira Se ha rendido Ah, no, espérate Que ha llegado a cero Que ha llegado a cero Vale, bien Ha llegado a cero El segundo de daño El segundo Aquí el láser no ha subido nada Pero el plasma Cositas ricas El plasma Cositas ricas Que ha subido, seguro Bueno, ya lo subo de nivel Porque estaba... Como, le quedaba un pelín Para subir de nivel Así que el plasma Otra vez subida de nivel Bien Más daño Más daño Bien Venga, rapidito Ahí va Perfecto Actualizamos Aumenta 1070 de daño Espérate No, esto no puede ser O sí Actualizar por 1070 Hostia Un momento Espérate Pues sí 1070 Hostia Que paranoia, ¿no? Que paranoia más grande Cuando el plasma Está... Bueno Cuando el plasma Era nivel bajo Y subía De nivel Era Una súbita De daño Prácticamente Imperceptible O sea Era muy poco Te subían Ciento y pico De daño más Doscientos y pico De daño más Pero mil y pico O... O me estaré yo Equivocando de arma A ver Del C5 Vamos a ver El C5 Del láser A ver Para el siguiente nivel Vale ¿Aquí no viene o qué? ¿Aquí no viene o qué? Pues no No viene No viene No Espérate Vamos a darle Coño Vamos a jugar otra ¿Vale? Y va a ser la última Y vamos a ver Si podemos subir Bueno El láser Es que aquí es muy difícil El láser Y el láser Yo lo tengo Para batallas aéreas No lo tengo Para Para batallas terrestres Así que Para batallas terrestres Tengo ya el plasma O sea que lo he usado Muy poco Así que lo intentaré Cambiar por otra arma Que me sirva de más Vamos a ver aquí Vale Un healer Un healer Joder Agüita con las Con las armas Dos healer Tres healer Cuatro healer Aquí van cuatro Y de nosotros Uno Dos 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 A ver Los healer de ellos Vale Hostias 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 Las CPU De los healer Estos son muy altas Son muy Muy altas Todos Todos tienen La CPU Muy alta Y son muchos Healers Muchos Con diferentes armas No solo healer Aquí perdemos Aquí vamos a perder Seguro ¿Por qué coño Van todos Para allá? Mira Ese Mira Ese va a morir El Master White Va a morir primero Verá Ahora muero yo Verá Y yo 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 Y yo ¿Con qué coño Le ha hecho ese daño? ¿Con qué coño Le ha hecho ese daño? Vale Otro fuera Vale Otro fuera Hostias Pues no te creas Que vamos bien Vale Que vamos Bastante bien Otro menos Venga Hostia Venga ya Eliminado Venga Toma por culo Otro menos Quedan dos de ellos Quedan dos Tía Vaya bukake Vaya bukake Vale Vale Queda uno Mierda Está Ah no Espérate No Vale Está en nuestra base Está en nuestra base El tío Está en nuestra base Ahí está Ahí está Ahí está Toma guía El que más daño he hecho yo Pero 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 Bueno Al principio del vídeo Al principio de la partida Había un tío De mi equipo Que mató A otro Quitándole Muchísima vida Yo creo que El robot ese Tenía muy poca CPU Pero muy muy poca CPU Para haberlo barrido tan rápido Que Rapidez Que pasa Mira Me quiero Yo me quiero para mí Venga Nadie me vota Pero si es el que más daño ha hecho Bueno chicos Antes de despedir el vídeo Que no se me olvide Vale Ya he leído En vuestros comentarios Que todavía queda pendiente Lo de Lo de los retos Que yo propuse Vale Que cada uno de vosotros Me retase A A luchar Con un robot específico Para ver Que tal se me daba Yo He intentado Fabricarme los robots Pero Han sido Bastante penosos Vale Fijaos este Vale Vamos a empezar Al principio Porque Los retos Eran tres Vale Tres Eran los retos Que me pusieseis Desde un principio Y eran El primero Luchar con un robot Solo con lanzamisiles Otro Luchar con un robot Solo con teslas Y otro Luchar con un robot Que tuviese Piernas De atleta Vale Patas Bueno Patas no Piernas de atleta Y Para que veáis Lo malo que estoy Construyendo robots Este es el de tesla Vale Este es el robot Tesla Que la verdad Es que parece Un perro Radioactivo Es un chucho Radioactivo Vamos De Hiroshima Y así que Lo que haré Será Mirar robots De la fábrica Coger Los que más me gusten De cada reto Que cumplan Los requisitos Del reto Y darles Un toque personal Mío Vale O sea Yo soy malísimo Construyendo No me voy a pegar Aquí horas Construyendo un robot Porque seguramente Será Una Pesturria Tremenda Será malísimo Pero bueno Para el próximo Para el próximo Gameplay Oye madre mía Tengo una garanta seca Un segundito Ahí va bien Para el próximo Gameplay Lo que Lo que haré Será Subir unos cuantos Combates Un par de combates Con mi robot Normal De los que tengo Aquí creados Y el último Combate Lo haré Con un robot De reto Vale Con un robot De reto Para el próximo Día Y así Intentaré Ir A ver Intentaré Hacer Diferentes Vídeos Vale Con Con diferentes Retos Repetidos O sea Lo que quiero decir Es Si mañana Hago Un vídeo Y hago El reto De este Que sepáis Que el reto Del Tesla También lo haré En otros vídeos O sea Que lo repetiré Con otros robots Distintos Que solo tengan Tesla Vale Para ver Que robot De Tesla Es el mejor Al igual Que que robot De otros retos Es el mejor Vale Y nada más Que decir Nos vemos En el siguiente Gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima